El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta Yo te puedo asegurar Chiquiquiquiquiqui Chiquiquiquiquiquiqui Adelante a través de Colombia Chupita hoy, nada más y nada menos y creo que sí desde el risco de la entrevista hoy no sientes por mucho pero por mucho hizo muy esencial para tener que ir y bienvenido a Peter Rodríguez, con presente ya para Silvia, a ver a Morales cuando ya no vía Erick de Cárdenas hasta Colombia aquí de Regalda hizo muy esencial para los digitales y el risco de los digitales es Carlos Salsa vamos a bailar señoras y señores esta roma es la de CERN gracias a ustedes seguen dice 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 ¡Ah! 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 Sonido a los Fremis, peinando los creados. A ver, Iván y a mí. Los Fremis. Fabián y Mauricio Corta. A eno, maestro. A eno, a la cera. Organización Roxta. Sonido Colibus. Sonido de la pastilla. La hora sonridera. Años. Sonido Colibus. Báinale. Bravo. Esos son sonríetes. El último cantante de la cantadera. Esos son. Báinale a mí no habría. Báinale con su tambor. Afecate, cariño. Afecate. No. Báinale. Báinale a mí no habría. Báinale a mí no habría. Báinale a mí no habría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!